Calentando motores Buenas, hoy seguimos con la conferencia dictada por Michel Foucault, titulada Lección sobre Nietzsche. En la primera parte vimos con detalle la discusión en torno a la tesis nietzscheana sobre el conocimiento como un invento. Esta vez nos centraremos en la discusión de la verdad, pero antes de entrar en materia puede ser conveniente calentar motores, revisando las conclusiones de la primera parte, que son sintetizadas expresamente. Cito. A. Se comprende por qué Nietzsche habla de conocimiento como mentira, el instante de la mayor mentira con referencia al descubrimiento de conocimiento. Es mentira en dos sentidos, ante todo porque falsea la realidad, porque es perspectivista, porque borra la diferencia y porque instala el reino abusivo de la semejanza. A continuación, porque es muy otra cosa que el conocimiento, relación de sujeto con objeto. Esa relación, lejos de ser la verdad del conocimiento, es su producto mentiroso. El ser del conocimiento es ser mentira. Termino la cita. Parafraseando lo que dice, y sin entrar mucho en detalle, el conocimiento es mentira por dos razones. La primera, porque el lenguaje y la identificación de los signos simplificadores con la realidad compleja es un invento. Por lo que las relaciones entre conceptos son inventadas y no descubiertas. La segunda razón es que no preexiste un sujeto y un objeto antes del conocimiento, sino que se conforman simultáneamente. Sigamos, cito. B. Se comprende por qué Nietzsche dice a la vez que ese conocimiento primordial es muy otra cosa que un conocimiento, una pluralidad de relaciones sin sujeto ni objeto, y que es el único que se dirige a la realidad. Cualquier otra forma de conocimiento es el resultado de una violencia interpretativa, falseada por la perspectiva, la dominación, la necesidad. En líneas generales, el conocimiento en la forma de las relaciones de realidad no es en verdad un conocimiento, y lo que se llama realmente conocimiento es mentira en lo referido a toda relación de realidad. Termino la cita. Esto puede ser confuso porque utiliza la misma palabra para dos cosas bien distintas. Puede ser útil ponerle etiquetas para diferenciar. Por un lado, el conocimiento primordial, que es la pluralidad de relaciones sin sujeto y objeto y fiel a la realidad. Por otro lado, el conocimiento reduccionista, que es un invento, es simplificador, dominador, adopta una perspectiva, etc. Ambos son modelos de conocimiento muy diferentes, tal como revisamos la vez pasada. Resulta especialmente interesante que Foucault no cuestiona aquí la realidad. Todo lo contrario, la realidad es capturada por el conocimiento primordial. Se cuestiona a la realidad inteligible, a la realidad como la suma de enunciados verdaderos. Sigamos, cito. C. Con ello, en el núcleo del conocimiento, aún antes de que se tenga que hablar de verdad, se encuentra un círculo de la realidad, el conocimiento y la mentira. Lo cual permitirá la inserción de la verdad como moral. Termino la cita. Esto es, existe un conocimiento que es anterior a la verdad. Lo que no es otra cosa que la posibilidad de existir un conocimiento sin recurrir a la verdad. Este conocimiento está relacionado con una realidad compleja y una mentira que la hace inteligible, aprehensible. Aquí se adelanta algo que es de interés para el tema de hoy, la inserción de la verdad como moral. Por último, cito. De manera más general, este tipo de análisis permite hablar de signo e interpretación y de su carácter indisociable al margen de una fenomenología. Hablar de signos al margen de cualquier estructuralismo. Hablar de interpretación al margen de cualquier referencia a un sujeto originario. Articular los análisis de los sistemas de signos con el análisis de las formas de violencia y dominación. Y pensar el conocimiento como un proceso histórico anterior a toda la problemática de la verdad, y de manera más fundamental que la relación sujeto-objeto. Esto que nos dice revela la intención de elaborar un marco teórico que requiera menos compromisos ontológicos que sus contrincantes. No es fenomenología, no es estructuralismo, no recurre a un sujeto originario y por lo tanto tampoco es cartesianismo. Pretende ser un marco teórico que no tenga las objeciones fundamentales a las que esas escuelas deben lidiar. Esto es, sin duda, el alcance más filosófico de la conferencia. Esto último que dice, que el conocimiento librado de la relación sujeto-objeto es el saber, me parece que es una frase especialmente importante, puesto que plantea la introducción de un vocabulario técnico en este marco teórico. Voluntad de conocer no es lo mismo que voluntad de saber, porque el conocer es general y puede adoptar muchas formas, mientras que la voluntad de saber adopta una forma liberada de la relación sujeto-objeto. En otras palabras, la voluntad de saber busca un conocimiento primordial, con todas las implicancias que ya hemos revisado la vez pasada. Dicho esto, veamos ahora el asunto de la verdad. Voluntad y verdad Si existe un conocimiento anterior a la verdad, eso significa que la verdad es un invento. No es la esencia de todo conocimiento, no es algo inherente a todo conocer. ¿Qué es, pues, la verdad? Foucault nos dice, cito, La verdad es una peripecia, una invención, acaso una tergiversación del conocimiento. Termino la cita. De modo que, si la verdad es una invención, si la verdad no está inscrita en el conocer, entonces su formación requiere de algo indeterminado. La verdad no es consecuencia del conocer, sino que responde a una voluntad, una voluntad de verdad. El reconocimiento de esa voluntad de verdad es muy polémico, puesto que para la tradición filosófica la cosa es muy distinta. Examinémoslo en detalle. En la tradición filosófica, la voluntad no incide en la verdad. Yo no decido qué es verdadero. Querer la verdad significa querer descubrirla, que apareciera, que se enunciara, que estuviera presente. La verdad, para la tradición filosófica, es algo totalmente ajeno al sujeto, que para alcanzarse se requiere borrar los rasgos individuales, los deseos particulares del sujeto conocedor. La verdad hace alusión a un mundo externo, verdad como correspondencia con ese mundo, y que yo como persona soy completamente impotente ante esa verdad. Se debe, pues, extinguir todos los deseos y violencias de la voluntad. Y como consecuencia, cito, Terminó la cita. El papel de la verdad en la tradición se condice con la noción tradicional de conocimiento, que plantea a un sujeto que accede a un objeto. La verdad es la correspondencia entre lo mentado por el sujeto y lo existente en el objeto. Creo que no hay que explicar esto mucho más, puesto que esta noción de verdad es la que intuitivamente todos tenemos. Pero lo interesante es que desde aquí aparece un nuevo concepto muy importante, que define la relación entre voluntad y verdad en la tradición filosófica, a saber, el concepto de libertad. La verdad es libre con respecto a la voluntad, lo que quiere decir que no depende de la voluntad, no está determinada por la voluntad, la verdad es ajena al sujeto. Pero también la voluntad debe ser libre para poder alcanzar la verdad. Debe ser libre del perspectivismo, de los deseos, de los apetitos del sujeto que interfieren con la verdad. Entonces se requiere tanto que la verdad sea libre de la voluntad, como también que la voluntad sea libre de sí misma. Y esto último, obviamente, es una tontería. Es la castración de la voluntad misma. Y a diferencia de la tradición filosófica, en Nietzsche la relación voluntad-verdad es muy distinta. Ya sabemos que no existe una realidad para ser descubierta por la razón, sino que la razón crea, inventa, una realidad simplificada pero inteligible. Para él, la verdad está inscrita en las particularidades de la voluntad. No existe libertad de la verdad. Esta no es independiente de la voluntad, sino que esta última determina, bajo la forma de la coacción y la dominación, a la verdad. En vez de libertad, hay violencia. Esto suena bastante extraño, pero tenemos que tener muy en cuenta lo que vimos la vez pasada. El mundo conceptual es creado. La verdad también es creada. La verdad no se colige de la realidad primordial. Es una violencia al mundo, que lo simplifica y borra las diferencias entre las cosas, con el fin de ser inteligible, con el fin de ser útil, con el fin de dominar al mundo. Foucault reconoce no haber apreciado aún en su totalidad las consecuencias de este desplazamiento de la verdad, pero nos dice, cito, Debería ser imposible toda una ideología del saber como efecto de la libertad y recompensa de la virtud. Debería permitir repensar lo que es la historia del conocimiento y de la ciencia, qué jerarquía debe atribuirse a su universalidad y el vínculo de la ciencia con ciertas formas de sociedad o civilización. Termino la cita. Y claro, una ideología del saber no puede ser efecto de la libertad porque el saber es siempre efecto de la dominación. La violencia del conocer. Respecto a los temas que se propone para repensar, se ve que se ocupa en alguna medida de ellos en sus trabajos posteriores, pero no entraré en detalles. Quiero ahora hacer una pequeña pausa y comentar sobre lo que hemos tratado hasta acá. Ya está dicho y repetido hasta el cansancio que en este marco teórico el conocimiento es un invento. No se descubre. El mundo de la razón es un mundo ficticio, creado y usado para dominar. Podríamos preguntarnos que si la razón se crea para dominar, ¿a quién domina? Cuando pensamos en dominación, al menos yo me imagino en primer lugar a un imperio que domina a otros pueblos, o a un esclavista que domina a su esclavo, o a las llamadas clases dominantes en la teoría marxista. Pero me parece que no es así como debemos entender la dominación de la que habla Foucault. La verdad no es un instrumento imperialista, al menos no en forma directa. Me parece más bien que cuando habla de dominación se refiere a un plano más abstracto, al plano que es anterior a la conformación del sujeto y el objeto, como decíamos al comienzo. La dominación es un tipo de relación que se crea entre una voluntad y el mundo. Dicho en simple, utilizo el lenguaje para dominar al mundo que me rodea, para enfrentarlo, para manipularlo, para utilizarlo al servicio de la vida. La verdad se ubica en este nivel. Es un invento de la voluntad para establecer las relaciones entre signos y hacerlos operativos. Lo que Foucault nos está diciendo aquí es que, a un nivel muy básico, se crea el conocimiento y se crea la verdad para dominar al mundo, para servir a la vida. No está hablando de dominación de unos con otros. De hecho, hasta ahora ni siquiera ha hablado del otro, que también tiene una voluntad, pasiones y deseos. Tal vez la satisfacción de los deseos de uno es incompatible con los deseos del otro. ¿Y cómo funciona este marco teórico cuando se incluyen otras voluntades? ¿Cómo se explica la política? En realidad no estoy seguro de si la voluntad es el principio individualizante. ¿Existe acaso la voluntad de un pueblo, de un grupo o la humanidad entera? Porque el lenguaje con el que enfrentamos al mundo parece ser necesariamente social. Los signos, aún siendo inventos simplificadores y todo aquello que hemos visto, se comparten en la sociedad. Yo mismo estoy hablando en un lenguaje que ustedes pueden entender a un nivel suficiente para lograrnos comunicar. Y si esto es así, quizás la verdad, aún cuando se acepta que es un invento, aún cuando se acepta que es el producto de la violencia de la voluntad, esto no quiere decir que cualquier cosa es verdad. No quiere decir que si yo chispo los dedos, ahora resulta que la teoría de la gravedad vigente en la sociedad ya no es verdad. ¿Suscribiría entonces Foucault a una teoría intersubjetiva de la verdad? No lo sé. Entonces, por un lado, tengo esta gran pregunta que acabo de mencionar. ¿Es la voluntad un principio individualizante? ¿O más bien se aplica a grupos de individuos? Si no es la voluntad el principio individualizante, tal vez lo es el cuerpo, como vimos en el video sobre la genealogía. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre los cuerpos y las voluntades? En fin, ¿es compatible esta teoría con una concepción intersubjetiva de la verdad? Por otro lado, tengo dudas sobre la relación entre la verdad y la realidad primordial. Está claro que la verdad es simplificadora, pero una simplificación tiene aún así un nivel de representatividad. Por poner una analogía visual, una fotografía de muy mala calidad para exagerar el punto está pixelada y elimina muchas diferencias y sutilezas con lo que ve realmente el ojo. Pero este conjunto de pixeles no deja de ser una representación no arbitraria de la imagen. Esos pixeles serán de un color que resultan del promedio de todos los colores que el cuadro está representando. Si esta analogía es adecuada, eso implica que la verdad, aun cuando no es correspondencia con el mundo, aun cuando es un invento, no es un invento arbitrario. Cualquier cosa no vale como verdad. Esto quiere decir que la verdad depende de una voluntad, pero no únicamente de esta voluntad, puesto que la voluntad está inmersa en una realidad que le supera. Y si la voluntad de verdad busca dominar, busca orientarse al servicio de la vida, entonces requiere tener algo de representatividad con al menos un aspecto de la realidad, lo suficiente para que sea funcional. Y si eso es cierto, entonces la verdad de la gravedad, para insistir con el ejemplo, es una simplificación del mundo, una explicación racional, una elaboración conceptual que busca obtener un conocimiento útil sobre cierta condición del mundo que habitamos. Pero no podemos decir simplemente que la gravedad ya no existe si así lo deseamos, puesto que esto solo traerá la consecuencia de que fallemos a la hora de dominar al mundo. Si negamos las verdades de forma arbitraria, no conseguiremos sobrevivir. Pero esto no quiere decir que nuestro conocimiento de la gravedad sea objetivo. Aún está sujeto al perspectivismo, aún está expresado en cierto lenguaje que es arbitrario, racional y no coincide con el mundo, que es irracional y complejo. Bien, esta interpretación me parece bastante prudente y va en contra de interpretaciones absurdas del postestructuralismo como que todo es un constructo social. No, porque en esta teoría, si la entiendo bien, hay una realidad que supera a la voluntad, sea personal, sea social. La sociedad no puede cambiar la condición de la existencia misma. Pero es posible, claro está, que mi interpretación no le haga justicia a lo que defiende Foucault. ¿Qué piensan ustedes? A continuación, continuaré con la conferencia, donde Foucault trata ahora algunas paradojas que resultan del deslizamiento de la verdad, tal como veníamos tratándolo. Paradojas de la voluntad de verdad. En lo poco que resta de la conferencia, Foucault realiza un análisis sobre las implicancias filosóficas de la concepción de verdad en Nietzsche. Creo que son las páginas más oscuras y difíciles del texto, tal vez porque el mismo Foucault tuvo dificultades para armar el rompecabezas de los aforismos de Nietzsche en torno a la verdad. Lo que yo haré aquí es una interpretación de estas líneas bajo lo que he podido entender con el resto del texto. Obviamente, todo lo que he dicho en este y cualquier otro comentario no es más que mi interpretación y comentarios de los textos que trato, pero considero especialmente relevante mencionarlo ahora para que ustedes, oyentes, tengan cuidado con lo que digo. Foucault plantea una paradoja de la verdad que a partir de una serie de razonamientos en base a lo que ya hemos visto, se concluye que la verdad es mentira. Yo creo que en realidad no es una paradoja pues, a pesar de que así lo parezca, se utiliza el término conocimiento en sentidos diferentes. Veamos con detalle paso a paso. Primer paso, cito. Si es cierto que la verdad es violencia hecha hacia las cosas, ella se sitúa sin duda en el linaje mismo del conocimiento. Es un producto o efecto del conocimiento. No es ni su norma, ni su condición, ni su fundamento, ni su justificación. Termino la cita. A esta altura, aquí no está diciendo nada nuevo. La verdad es un invento. Es el producto del conocimiento. Pero que, y esto creo que es importante, transforma al conocimiento. Segundo paso, cito. Ahora bien, si es cierto que es posterior al conocimiento, si sobreviene a partir del conocimiento, y como violencia, es violencia hecha al conocimiento. No es el verdadero conocimiento. Es un conocimiento deformado, torturado, dominado. Es un falso conocimiento. Con respecto al verdadero conocimiento, es un sistema de errores. Termino la cita. En este segundo paso, habla de la transformación del conocimiento. Creo que puede resultar útil aquí diferenciar entre conocimiento primordial, que no hace uso de la verdad, que se mueve por la voluntad de saber y rehúye de las simplificaciones, y por otro lado, el conocimiento útil, que hace uso de la verdad y busca la dominación. Si nunca olvidamos esta distinción, creo que se comprenderá por qué no es una paradoja lo que Foucault está construyendo. En este paso, se establece que la introducción de la verdad violenta al conocimiento primordial. Se establece, en cambio, el conocimiento útil, que es un sistema de errores visto desde la perspectiva del conocimiento primordial. ¿Por qué es un sistema de errores? Porque simplifica la realidad. Tercer paso, cito. Pero al mismo tiempo, si deja atrás de sí, como anterior a la verdad, todo un proceso de conocimientos, de conocimientos aún privados de verdad, y que es preciso reelaborar para que sean verdaderos, resulta que hace surgir por detrás algo no verdadero. La verdad aparece contra un fondo de ilusiones, y como violencia hecha a estas. Termino la cita. En este tercer paso, dice que la introducción del conocimiento útil crea un nuevo estándar de conocimiento válido. Solo es válido el conocimiento verdadero. Por lo tanto, invalida a todo el conocimiento anterior, que no hizo uso de la verdad. De esta manera, el conocimiento útil se vuelve contra el conocimiento primordial. Cuarto y último paso, cito. Hay que ir más lejos. Si la verdad es destrucción de la ilusión del conocer, y esa verdad se hace a contrapelo del conocimiento, y como destrucción de este mismo, la verdad, entonces, es una mentira. Es otra cosa que lo que pretende ser. No es verídica cuando se enuncia como recompensa del conocer. Termino la cita. En el cuarto paso aparece la paradoja. Foucault afirma que la verdad es una mentira, porque no es la recompensa del conocer. La verdad pretende ser el producto del conocer, pero en realidad destruye al conocer. Me parece que es una falsa paradoja, porque es el producto del conocer útil, mientras que destruye, invalida, violenta, al conocer primordial. Parece paradójico, sí, pero es una transformación de la forma de conocer. Y ya lo veíamos en el comentario de la primera parte. Foucault afirma que existen muchos modelos o formas de conocer. El conocimiento no es una relación estática. En cualquier caso, este razonamiento que se presenta muestra que no se puede apelar a la verdad fuera del ámbito del conocimiento útil. En esta dimensión del conocer, la verdad no existe. Foucault intenta explicar cómo de eso se derivan cosas que dice Nietzsche, como que la verdad no es verdadera. Pues si la verdad no existe, entonces es errado decir que la verdad es verdadera, ya que la verdad no es, no existe. Esto se entiende, pero me parece inadecuado utilizar la categoría de verdad para evaluar un juicio fuera del paradigma del conocimiento útil. Ahora bien, a pesar de mi descontento, la expresión verdad no verdadera toma relevancia dentro de lo que sigue. Antes de seguir, quiero insistir un poco en lo que he comentado. Tal vez yo estoy equivocado al reclamar contra la noción de verdad no verdadera. Pienso en un análisis lógico del enunciado la verdad no existe. ¿Qué es existir? Podría escribirse como una proposición de primer orden. Pero si esta proposición cuenta con una interpretación semántica, es decir, que está aportando alguna información, entonces es posible realizar una evaluación y determinar si el juicio es verdadero o falso de acuerdo con la interpretación que se dé. Y esto es muy problemático, porque el juicio niega la existencia de la verdad, pero el concepto de verdad es un componente implícito en cualquier juicio lógico que sea posible de interpretar. Con lo cual, si hablar de verdad no verdadera es problemático para la razón lógica, decir simplemente que la verdad no existe es igual de problemático. Pero bueno, esto no es ninguna crítica para Foucault, puesto que él ya dijo que el mundo no está adaptado a la razón. Los conceptos y la lógica sirven solo dentro de cierto conocimiento útil. Con lo cual, es necesario matizar la expresión la verdad no existe. No quiere decir que la verdad no existe de ninguna forma porque eso sería negar la inteligibilidad del lenguaje y la lógica. Más bien, debe entenderse como que la verdad universal, la verdad con B mayúscula, no existe. No hay un conocimiento universal, primordial, que se desarrolle con la verdad. La verdad está siempre del lado del conocimiento útil y perspectivo. Está bien, aunque hay un tema de discusión bastante bueno, dejaré el excurso de lado. Sigamos con el texto. Ilusión, error, mentira y apariencia. No existe una verdad universal. Una vez se acepta el marco teórico que propone Nietzsche, se asume un conflicto entre el conocimiento primordial y la verdad. La verdad se manifiesta como no verdadera, pero existen tres categorías de verdad no verdadera, de esa verdad considerada desde fuera. Primero, la ilusión, que es la verdad del conocimiento primordial. Es ilusión porque no se engaña y pretende ser válido y universal, pero como ya hemos revisado, no puede existir algo así. No existe la verdad con B mayúscula. Segundo, el error, que es aquel conocimiento útil que es inventado una vez se reconoce el papel de la voluntad. Tercero, la mentira, que ocurre cuando el error intenta disipar la ilusión de la verdad, cuando se intenta negar la voluntad y pretender que solo existe el conocimiento útil. La tarea Nietzscheana, y nuestra tarea, es estudiar algo sin recurrir a la verdad, para lo cual es necesario utilizar un elemento en el cual la verdad no existe. Ese elemento es la apariencia. Este concepto es clave. A continuación citaré pasajes donde se caracteriza. La apariencia es el elemento de lo no verdadero en que la verdad sale a la luz, y al salir a la luz, redistribuye la apariencia en las categorías de ilusión, el error y la mentira. La apariencia es lo indefinido de lo verdadero. La ilusión, el error y la mentira son las diferencias introducidas por la verdad en el juego de la apariencia. Pero esas diferencias no son solo los efectos de la verdad, son la verdad misma. Probablemente estas líneas les presenten tanta dificultad como a mí. Hay que leer despacio y con cuidado. Lo principal es que el conocimiento se puede acceder de dos formas, utilizando la verdad o sin la verdad. Si utilizamos la verdad todo será ilusión, error o mentira. Será ilusión todo lo que se establezca como conocimiento verdadero. Será error todo lo que no esté considerado como conocimiento verdadero, es decir, que sea un conocimiento útil y perspectivo. Y será mentira la crítica de ese conocimiento no verdadero a la verdad misma. Pero si se accede a un conocimiento sin la verdad, solo hay un juego de apariencias. Esas apariencias se transforman en ilusión, error o mentira si se introduce la verdad en aquel conocimiento. Pero aquí nos importa mantenernos alejados de la verdad. Negar la verdad. La apariencia es la realidad genuina de las cosas. Para terminar, me limitaré a citar por completo un resumen final de la conferencia. Espero que esto sea capaz de otorgar una visión más panorámica a la cuestión. Cito. En Aristóteles, la voluntad de conocer estaba contenida en el elemento previo del conocimiento. No era otra cosa que el retardo del conocimiento con respecto a sí mismo, y por eso era deseo. Era deseo-placer. Y esto solo era posible en la medida en que el conocimiento, bajo la forma más elemental de la sensación, tuviera ya relación con la verdad. En Nietzsche, el conocimiento es un efecto ilusorio de la afirmación fraudulenta de la verdad. La voluntad que contiene a uno y a otra tiene el doble carácter de uno, no ser en absoluto voluntad de conocer, sino voluntad de poderío, y dos, fundar entre conocimiento y verdad una relación de crueldad recíproca y destrucción. La voluntad es lo que dice con voz doble y superpuesta. Quiero tanto la verdad que no quiero conocer, y quiero conocer a tal punto y tal límite que ya no haya verdad. La voluntad de poderío es el punto de ruptura en que se separan y se destruyen una con otra verdad y conocimiento. ¿Pero qué es esa voluntad de poderío así sacada a la luz? Una realidad que se ha liberado del ser inmutable eterno verdadero, el devenir. Y el conocimiento que lo devela no devela el ser, sino una verdad sin verdad. Hay pues dos verdades sin verdad. La verdad que es error, mentira, ilusión. La verdad que no es verdadera. Y la verdad liberada de esa verdad mentira. La verdad verídica. La verdad que no puede corresponderse con el ser. Termino la cita. Con todo lo que hemos visto en este comentario debería estar bastante claro. Lo de Aristóteles no es de esta conferencia, sino de sus cursos sobre la voluntad de saber de ese año. Eso es todo por hoy. Creo que este texto es fundamental, pese a su dificultad, puesto que presenta una discusión muy importante sobre los principios metafísicos y epistemológicos. Yo tengo, sin embargo, varias dudas sin respuesta que he expresado en este comentario. Estoy seguro que tú también tendrás tus dudas, por lo que te animo a leer el texto. Como siempre, la información bibliográfica está en la descripción de este video. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.